El Avalon Hotel Paris ocupa un edificio de estilo hausmaniano a 5 minutos a pie de la estación de Gardeau Nord. Ofrece elegantes habitaciones y estudios con conexión inalámbrica a internet gratuita y televisión vía satélite. Cada habitación y estudio del Avalon presenta un moderno interior con una combinación de colores única. Todas están insonorizadas y equipadas con un baño privado con secador de pelo. Cada mañana se sirve un completo desayuno buffet en el luminoso salón de desayunos. Los estudios cuentan con una cocina americana con nevera y cafetera. El Hotel Avalon dispone de una recepción 24 horas, y servicios de venta de entradas y alquiler de coches. Por la estación de Gardeau Nord pasan trenes directos al aeropuerto Charles de Gaulle, a Montmartre y al barrio latino. Gardeau Nord pasan trenes directos al aeropuerto Charles de Gaulle, a Montmartre y al barrio latino. Gardeau Nord pasan trenes directos al aeropuerto Charles de Gaulle, a Montmartre y al barrio latino. Gardeau Nord pasan trenes directos al aeropuerto Charles de Gaulle, a Montmartre y al barrio latino.